Las fuertes lluvias también ocasionaron inundaciones en casas, en iglesias, además en colegios ubicados al sur de la capital. También se reportan daños en vehículos que fueron arrastrados por las corrientes y muros colapsados. Valesca Rivera con el reporte. Casas y colegios anegados, vehículos arrastrados por las corrientes de agua, muros y puentes colapsados son los resultados de las dos intensas horas de lluvia que cayó al sur de Managua. En la comunidad de Nejapa, el colegio Madre del Divino Pastor quedó aterrado de lodo. La corriente en ese sector arrastró un microbus que es utilizado como recorrido de un colegio cercano. En él no viajaban niños. El conductor logró salir y sobrevivir. En esa localidad resultaron afectadas al menos cinco casas. Es primera vez que sucede de esta magnitud. Siempre ha habido corriente fuerte, pero no al exceso de que se introduzca en la iglesia, mucho menos al colegio. Cuando sucedió esto, estábamos esperando que el agua pasara. Yo soy del turno de la mañana. Solo estábamos dos profesores y la directora y no venían los niños. Los que lograron venir, que eran como siete, se fueron cuatro y se quedaron tres. Dos varones y una niña. Y hasta el momento pues a la niña no la han venido a traer, pero se le va a ir a dejar a su casa con seguridad. Pero sí, esto fue bastante feo porque en realidad el problema se da más que todo por el despale, la extracción de arena. Eso ha permitido que todos los troncos que quedaron así en el aire hayan venido en la corriente con esa magnitud que cada vez que llueve arriba pues siempre es fuerte, pero no a la exageración. Los troncos en el puente hicieron de que el agua no pasara con facilidad. Allá como a cuatrocientos metros aquí al sur, esto es un de la academia, pero gracias a Dios no venía nadie, nos dijo la dueña del bus, del microbus. Y pues un poquito asustadito y confiando en que para mañana o el sábado tengamos limpio y ver si el lunes ya logramos reanudar las clases. En el kilómetro 12, carretera Vieja León, un pequeño camión con productos varios fue arrastrado por las corrientes de la zona. Los pasajeros saltaron y sobrevivieron. En ese sector también resultaron casas afectadas por las inundaciones. Estaba estacionado y vino la corriente, esta corriente es brava, aquí necesitamos un puente nosotros. Es constante que esta corriente. Aquí había un puente, había un puente que se iba a construir, pero la alcaldía se robó la plata, para decirte franco. Había un puente ahí, ¿qué hicieron ahí? Solicieron esto. ¿Y ahí el puente no lo hicieron? Cada vez que llueve pasan estos mismos problemas. Siempre pasa, porque miren, es que a veces está chiquita, cuando usted mira, se viene de repente y ya se lo vuelan. Los habitantes solicitan ayuda a las autoridades para construir puentes y reconstruir las infraestructuras dañadas por los estragos de las recientes lluvias. No, 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 esto es un... ¿Cómo le digo yo? Nunca se había visto aquí y necesitamos ayuda. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A qué hora cayó la lluvia? Yo andaba en Managua, porque... y cuando yo vine ya no había paz. Dicen que la lluvia, mis hijas dicen que la lluvia fue de dos horas e increíble, una lluvia muy fuerte y cuando miramos la inundación y necesitamos ayuda aquí porque la verdad, como está la situación. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Vález Carriba.